Mucho se ha hablado de la vida sentimental de Chapo Guzmán, antes de su arresto se difundió la noticia de que se había casado en 2007 con Emma Coronel, sobrina de Ignacio Nacho Coronel, un capo que fue abatido en julio de 2010. Christopher Cabeza, desde Los Ángeles, tiene más detalles de esta historia. Emma Coronel, supuesta mujer del capo más poderoso del narcotráfico de los últimos años, cruzó la frontera libremente por Caléxico en el Valle Imperial de California. Para posteriormente llegar a Lancaster, al norte de Los Ángeles y dar a luz, un 15 de agosto del 2011, a las que podrían ser las últimas herederas del imperio de Joaquín, el Chapo Guzmán. Si ella es ciudadana, ella tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano americano tiene. Entonces, ella siempre tuvo el derecho de volver a su país, si es que aquí donde nació. La constitución de los Estados Unidos garantiza la atención médica incluso a delincuentes. Y es aquí en Analobe Valley Hospital, en donde Emma Coronel, una exreina de belleza que contrajo nupcias con el líder del cártel de Sinaloa, trajo al mundo a gemelas a las 3.50 y 3.51 de la tarde, según los registros del nacimiento. Y de acuerdo al informe, Emma Coronel, a quien no se le imputan cargos, decidió dejar en blanco el nombre del padre de las recién nacidas. Aquí en este edificio, en el centro de Los Ángeles, a aproximadamente 60 millas de la ciudad de Lancaster, en donde está dicho hospital, se encuentra la sede regional de las autoridades federales, las que reconocieron saber de la presencia de Emma Coronel, aquí, en el sur de California. Si sabían que estaba en los Estados Unidos, ¿por qué no la detuvieron o la cuestionaron? La DEA, que es una de las agencias federales contra los narcotraficantes, la dejó venir a Estados Unidos. Siempre la dejaron entrar. Ellos sabían lo que estaba haciendo y pensaban que a lo mejor iba a ser una oportunidad para ellos sacar más información sobre dónde está el señor Guzmán o dónde estaba ese tiempo. La joven madre regresó a México después de su estadía en el centro médico y desde entonces se sabe poco de ella, de las pequeñas y de su relación con el que fue uno de los hombres más buscados en el mundo. Cris Cabezas, Univisión.